El día de hoy les traigo un video tutorial donde les mostraré parte del funcionamiento del software GNS3, un software de simulación de redes. Les mostraré cómo podemos utilizar este software para poder simular todas nuestras redes con equipo Cisco, la interfaz del software, cómo podemos nosotros cargar las imágenes de IOS de Cisco. Además estaré también tratando unos temas por allí con respecto a los adaptadores de red. Y les mostraré una página donde podrán conseguir cientos de imágenes de IOS de Cisco. Empecemos. En realidad el GNS3 es un software de simulación de redes y lo hace diferente al Packet Tracer, en que en este software pues básicamente nosotros simulamos redes, primero con equipos gama media, gama alta de Cisco. Tratamos, no tratamos con, por ejemplo, con imágenes, por ejemplo, ya incluidas en el propio software, como en este caso el Packet Tracer, que ya vienen por defecto en los equipos, sino que tratamos con imágenes descargadas ya sea de la página oficial de Cisco, con licencia puede ser, o una página por allí que también les mostraré una página donde podemos descargar cientos de imágenes de IOS de Cisco. Pero precisamente este software tiene muchas ventajas en comparación al Packet Tracer y es que precisamente este software, pues primero que te hace la simulación real, en este caso entre tu computadora y una máquina virtual que tú tengas configurada en tu computadora, que ahorita también vamos a tratar también esos términos. cuáles son los adaptadores de red que nosotros vamos también a configurar. Otra de las ventajas que presenta comparada con el Packet Tracer es que nosotros podemos aquí simular redes con equipos de gama alta. Como pueden ver acá, yo tengo aquí en el software para empezar un poco a tratar los términos de funcionamiento. Vean, yo tengo acá una imagen de 7700, 7200, ¿no? Bueno, esa es una de las, bueno, de las grandes diferencias que tiene este software con respecto al Packet Tracer, que el Packet Tracer es propiamente de Cisco, ¿no? Pero el Packet Tracer, pues la última versión que es la 7.2, tiene dispositivos que llegan hasta la serie 4000. En este caso nosotros podemos conseguir hasta una serie 6000, una serie 7000 y la podemos simular tranquilamente acá en este software. Por allí hay unas cuantas carpetas que también les tengo que explicar antes de que vayan a agregar las imágenes. Pero primero voy a mostrarles acá lo que tenemos, que es la interfaz del GNS3. Como pueden ver, es un software bastante sencillo, no tiene muchas herramientas como tal. Esta cámara que ustedes ven acá, acá nosotros vamos a poder agregar una imagen o una topología, un plano, acá a nuestra hoja de trabajo, ¿ok? Por acá tenemos los botones para acercar y alejar, ¿no? Las lupas, ¿no? Y por acá tenemos para poder nosotros hacer cualquier tipo de dibujo, cualquier figura, ¿no? Que comúnmente todos los software, en este caso de redes, lo traen, ¿no? Para poder nosotros diferenciar una red de otra red, ¿no? Hacer algún tipo de dibujo, ¿no? Para poderlas diferenciar. Este, por acá tenemos esta herramienta que nos va a permitir a nosotros crear una nota. Es decir, identificar los equipos, cosa que también hacemos comúnmente en todos los software de redes. Necesitamos nosotros identificar los enlaces, los dispositivos. Pues esta herramienta nos va a permitir a nosotros poder identificarlo. Por acá tenemos este botón que en este caso sería para el play, para la pausa y para parar definitivamente la simulación. Por acá tenemos las carpetas, que en este caso las carpetas que nos van a permitir a nosotros buscar algún proyecto que ya tenemos listo para insertarlo acá en el GNS3. Por acá tenemos pues toda la paleta acá de herramientas que comúnmente tienen casi todos los software, ¿no? Siempre tenemos una carpeta de Help, de Tool. En este caso acá tenemos del Control, del View, Edit y File. Una de las partes más importantes de esta carpeta, porque aquí como pueden ver en esta pestaña, se nos aperturan todo lo que tiene que ver con la parte de, para poder hacer figuras y también para poder hacer las anotaciones. Es decir, esta paleta de herramientas que tenemos acá, ¿ok? Es la que tenemos acá, ¿verdad? En, no de bueno, simplemente no vamos a hacer absolutamente nada. Por acá en Control, sencillamente nos apertura, pues, lo que tiene que ver con esta paleta de herramientas, que es la parte del Pause, el Play y el Stop. Y en View, en View, pues, la paleta acá que tenemos por aquí, la del Zoom, ¿ok? Para acercar y alejar nuestra hoja de trabajo. Podemos ver por acá en File, en File, podemos nosotros agregar los proyectos, pues, como toda software que trae esta pestaña, donde nosotros vamos a poder abrir algún proyecto y guardarlo, ¿ok? Pero la carpeta, la pestaña quizá más importante es esta que tenemos acá. Principalmente, antes de irme acá al Edit, le voy a mostrar acá, esto, esta, esta herramienta que tengo por acá, en la parte izquierda. Acá es donde están todos los, los routers que ustedes, pues, hayan agregado, las imágenes que hayan agregado. Por acá podemos nosotros encontrar todo lo que tiene que ver con los, con los, con los Ethernet. En este caso vamos a utilizar el día de hoy el Ethernet, el Switch Ethernet. Por acá tenemos los, los hosts, pues, no son hosts como tal, que, que vamos a configurar como lo hacemos en el Packet Tracer, como ya les dije. Eso lo voy a explicar en un momento. Por acá tenemos este botón que, pues, donde nos va a colocar todos los equipos que ya nosotros hemos utilizado. Y por acá tenemos el conector, ¿ok? Como pueden ver, no hay un conector como tal. Es decir, como, como en el caso del Packet Tracer que nosotros elegimos, si vamos a conectar con un cableado cruzado, con un cableado directo, con una fibra, no. Acá sencillamente nosotros vamos a trabajar de una manera un poco más real, como ya les dije previamente. Las interfaces de los routers, las interfaces que traen las imágenes, IOS, sencillamente son, son, son interfaces que nosotros vamos a poder, o vamos a tener que aprender a identificar, identificar una interfaz serial, identificar una interfaz de fibra óptica, e identificar una interfaz, una interfaz Ethernet. También la interfaz inalámbrica, porque sencillamente el GNS3 no te trae para que tú elijas qué tipo de conexión requieres. Después, sencillamente nosotros vamos a tener que tomar el dispositivo y poder elegir cuál es la interfaz que nosotros necesitamos conectar. La interfaz, por ejemplo, si la conectamos a una interfaz de fibra óptica, pues sencillamente la conexión o el enlace que vamos a establecer va a ser de fibra óptica. Es por ello que el GNS3 nos da mucha ventaja, ¿no? En el sentido de que el Packet 13 sencillamente tú das clic, por ejemplo, vas a conectar una fibra óptica, y por ejemplo, por equivocación, conecta la Ethernet, el Packet 13 te va a decir que no, que eso no corresponde a esa interfaz. Pero sencillamente el Packet 13 tú eliges el tipo o el medio de comunicación, pero aquí en el GNS3 no. El GNS3 tú vas a tener que identificar la interfaz. Eso es bastante bueno porque nos permite relacionarlo un poco más con el hardware de los equipos. Muy bien, la parte quizá más importante de esto es cómo nosotros podemos agregar las imágenes acá a nuestro software. Principalmente, tienen que tomar en cuenta que el GNS3, al ustedes instalarlo en su computadora, crea una carpeta que está ubicada acá, en su nombre de usuario. Esta carpeta que tenemos acá, que en mi caso se llama Dipolo. Aquí, en esta parte de nuestra computadora, el GNS3, crea una carpeta que es aquí, GNS3. GNS3 tiene una carpeta que está aquí que dice Imágenes. En Imágenes vamos a IOS y aquí es donde nosotros vamos a agregar todas las imágenes que vayamos a simular en nuestro GNS3. Hay muchas personas que cometen el error de crear una carpeta aparte, por ejemplo, una carpeta en el escritorio y allí empiezan a almacenar todas las imágenes. Pues resulta que cuando empiezan a tomar las imágenes y agregarlas al GNS3, empiezan a dar cierto tipo de error. Y he visto muchas personas recomendando que vayan a la carpeta del disco local, donde se están instalando el GNS3 y buscar una carpeta llamada Dynamics y en esa carpeta almacenar las imágenes. Pues no nos vamos a complicar mucho. Las imágenes, ustedes las tienen que almacenar aquí. Automáticamente el GNS3, todas las imágenes que ustedes están utilizando en el software, sencillamente la va a buscar en esta carpeta que está acá. La carpeta que yo les estoy mostrando. Cuando ustedes vayan a instalar el GNS3, que obviamente para instalar el GNS3, yo les voy a dejar allá algunos links para que puedan ir a la página del GNS3 y poderlo descargar. Obviamente descargan la versión más reciente porque la versión es más antigua, la versión 1.0, 1.2, son versiones en las cuales usted se necesita hacer algunas cosas adicionales. Por ejemplo, en el caso de crear el adaptador de REC, es decir, en la 1.2 nosotros tenemos que crear un adaptador de REC, un adaptador de bucle invertido en el Windows. Pero en las versiones, pues obviamente de la 2.0, ya automáticamente el software crea ese adaptador que ahorita se lo voy a mostrar y crea esta carpeta. En esta carpeta nosotros donde vamos a almacenar las imágenes. Ok, acá, ¿cómo nosotros podemos almacenar o agregar una imagen a nuestro GNS3? Sencillamente vamos acá a Edit y vamos en Preferencias. En Preferencias vamos a ir acá a Dynamic. ¿Ven? Aquí está la carpeta Dynamic. Nos dice iOS Router. Vamos acá. Acá como pueden ver están las imágenes iOS que tengo yo. Sencillamente colocamos acá en New para hacer que vamos a cargar una nueva imagen. Me dice que si quiero utilizar una imagen existente, pues le voy a decir, no, voy a cargar una imagen nueva. Y automáticamente voy a darle en Buscar. Note que cuando ustedes le dan en Buscar, automáticamente él los va a llevar a la carpeta GNS3 Imágenes iOS. Y acá ustedes sencillamente van a cargar la imagen. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Pues sencillamente acá tengo yo una imagen que es la 2600. Esta imagen es de un switch 2600. Incluso por acá tengo otra que es la del 3640, que es también un switch de capa 3. Voy a agregar por acá la 2600. ¿Ok? Le vamos a dar acá en Abrir para cargar la imagen. Una vez cargada la imagen le vamos a dar en Siguiente. ¿Ok? Me dice acá que ya creo que ya estaba usando la imagen, algo así. Acá en el nombre, si quieren le dejan el nombre por defecto. En este caso yo se lo voy a dejar así, 2600. La plataforma, en este caso sería la serie 2000, pues la serie 2600. Y el chasis igualmente. Acá lo dejamos así como está. Y damos en Siguiente. Acá nos está diciendo que la cantidad de memoria RAM que va a utilizar el equipo. Muchas veces cuando nosotros estamos configurando los equipos, estamos agregando configuración y a veces nos muestra un error el sistema de que ya no tiene suficiente memoria RAM para iniciar la configuración que ustedes le están colocando. ¿Ok? Por ejemplo, él dice acá que la memoria por defecto son de 160 MB. ¿No? Pues sencillamente ustedes acá pueden aumentar esa cantidad de memoria. Y le pueden colocar una memoria de 512, por ejemplo. Le voy a colocar acá una memoria de 512. ¿Ok? Y sencillamente le dan en Siguiente. Como pueden ver acá nos muestran, nos muestra cuatro tipos de deslog. Pues acá tenemos los que pueden ser los de fibra óptica, los TX. Por acá tenemos los de switches. Todos los que terminan en SW son switches. Por acá tenemos los seriales. Pues sencillamente nosotros en este caso vamos a utilizar los switches. Porque estamos tratando de un switcher. Pues cuando nosotros vayamos a cargar una imagen de router, quizá no nos van a aparecer estas que tenemos acá. Nos van a aparecer algunas Ethernet también. E incluso nos van a aparecer también para slot de switches. ¿Qué nos está indicando esto acá? Que va a tener 16 puertos para conectar. ¿Ok? 16 puertos. Es decir, si nosotros estamos agregando una imagen de switches, pues tenemos que agregar un slot de switches. Que en este caso va a tener 16 puertos. Cuando vamos a agregar un router, podemos agregar interfaces seriales. Podemos agregar una TX acá, una de fibra. E incluso podemos agregar unos dos puertos Ethernet. Ahí ustedes van viendo todos los slots que les están mostrando. Ahora, una de las cosas que les dije previamente, que la ventaja que nos da este software es esta. Pues que nosotros tenemos que conocer los slots que vamos a agregar. Es decir, el tipo de interfaz que vamos a agregar al equipo. ¿Ok? Entonces acá elegimos la de acá, la del switch. Y sencillamente le damos en siguiente. Estos son sencillamente módulos los que estamos agregando acá. Damos en siguiente. Acá lo dejamos así como está y damos en finalizar. Una vez agregada la imagen, le va a aparecer acá la 2600. Damos en aplicar y ok. Cuando damos aquí clic en este router que está acá, nos va a aparecer ahora el 2600. ¿Ve? Muy bien. Ahora sí, ya tenemos la imagen cargada. Podemos ya empezar a trabajar en nuestro GNS3 con la topología. El día de hoy les voy a mostrar una topología sencilla. Vamos a conectarnos al adaptador de REC que les voy a mostrar por acá. Cuando ustedes instalan el GNS3, el GNS3, además de crearle la carpeta que ya les había mostrado, también crea un adaptador de REC que es este que tenemos acá. Si ustedes van a sus adaptadores de REC van a encontrar este que dice acá NPK Loopback Adapter. Este adaptador siempre va a estar habilitado. Como pueden ver acá yo tengo varios adaptadores de REC. Mis adaptadores de REC del VirtualBox y mi adaptador de REC del VMWare. Estas son dos máquinas virtuales que yo tengo ahorita. Más utilizo el VirtualBox. ¿Pero qué significa esto? Que ustedes van a, por ejemplo, a instalar el VirtualBox. Que generalmente el GNS3 lo utilizamos de esa manera. Se instala el VirtualBox, se instala un sistema operativo, por ejemplo, Windows. Y a través de ese sistema operativo se va a configurar este adaptador que tenemos acá. Que es el adaptador de VirtualBox. Y a través de este adaptador y de este adaptador, que en este caso el Loopback Adapter, que es este que tenemos acá, el NK. Es el adaptador que va a estar funcionando en su computadora como tal. Y el VirtualBox, en mi caso, el VirtualBox es el que estará funcionando como el host remoto. El que va a estar conectándose con la otra computadora que está virtualizada. Este adaptador de REC es una de las partes que ya les traía o que les iba a mostrar. Acá voy a utilizar el 3700 que lo tengo acá. Sencillamente para poder agregarlo, damos clic sostenido y arrastramos hasta aquí, hasta la hoja de trabajo. Esperamos allí a que cargue. Una cosa que les voy a recomendar, cuando vayan a instalar GNS3, por favor, conectados a Internet. Si pueden estar conectados a Internet, mucho mejor para que él pueda descargar algunos complementos que requiere instalar, mejor dicho. Ok, para que vayan a tener el software, pues quizá no le vaya a dar cierto tipo de error a la hora de simular las redes. Ok, voy a utilizar este Ethernet, acá, este switch Ethernet, y lo voy a arrastrar acá a mi hoja de trabajo. Y sencillamente voy a tomar acá un host, que pueden tomar cualquier tipo de estos hosts o pueden irse acá, por ejemplo acá, perdón, acá. Y podemos elegir una nube o simplemente pueden elegir una PC, ok. En este caso yo voy a elegir acá una nube, porque les voy a mostrar algo que tenemos acá también. Y es que nosotros podemos cambiar los símbolos de los equipos que tenemos acá actualmente. Como pueden ver acá, tanto la nube, como en este caso acá nos muestra el estado de los equipos, si están iniciados, es decir, si están activos o están apagados. Como pueden ver, la nube que he agregado, pues ya está en verde, pues automáticamente está encendida, y el switch igualmente. Pero el router, como pueden ver, está en rojo, es decir, que lo tenemos que inicializar. Vamos a esperar que cargue la nube para poder cambiar el símbolo, para que lo puedan ver mejor. Muy bien, acá sencillamente ustedes dan clic, por ejemplo en la nube, dan clic derecho y van a aquí donde dice símbolo. En símbolo, sencillamente ustedes pueden cambiar esa nube, pues colocarle el símbolo correspondiente. En este caso la nube actuará como un host. Acá lo tenemos, una computadora. Damos aplicar y ok. Sencillamente para nosotros poder activar el equipo, vamos acá al router, damos clic derecho y acá podemos dar en Start. Igualmente le podemos dar aquí también y automáticamente él no va a activar todos los equipos que no estén activos. Ya automáticamente acá, vean, como pueden ver, ya el router ya encendió. Ahora, noten acá algo muy importante. Cuando ustedes ingresan a la nube, por ejemplo, dan clic derecho acá o al host en Configuración. Acá ustedes pueden ver que le aparecen varios adaptadores de REC. Como pueden ver, está el adaptador de conexión de área local de su computadora. Acá yo tengo el área local 4 y el área local 5. Por acá tengo el banda ancha móvil, un banda ancha móvil. Y por acá tengo, vean, el NPK Look Adapter, ok. Por ejemplo, si ustedes acá no les aparece el adaptador que ustedes quieren colocar, en este caso el NPK Look Adapter, sencillamente ustedes seleccionan esta casilla, ok. Y automáticamente se le va a aperturar acá, vean. Ahora sí se le va a activar esto, donde ustedes van a poder elegir los adaptadores que están faltando. Los adaptadores que están faltando es el del VirtualBox, VMWare y el Look que yo en un caso ya tenía configurado. Pero como ya me aparece el NECK Look Adapter aquí, pues sencillamente lo que voy a hacer es seleccionarlo y damos en Aplicar y OK. Ahora, si vamos a conectarnos en el host remoto, por ejemplo, vamos a suponer que ya yo tengo esta conectada al Look Adapter, ¿verdad? Y yo voy a conectarme al VirtualBox. Pues, ¿cuál nosotros tenemos que agregar? Bueno, tenemos que agregar el adaptador de VirtualBox. ¿Cómo lo agregamos? Sencillamente lo seleccionas, VirtualBox y das aquí en Agregar, vean. Automáticamente él ya aparece. Y en el host remoto, sencillamente hacemos la misma configuración. Ahora, el NECK Look Adapter, sencillamente damos Aplicar, OK. Ahora damos acá en OK. Ya tendríamos ya configurado el adaptador. Ahora, lo que le estaba diciendo con respecto al host remoto, por ejemplo, vamos a suponer que este que está acá, la otra interfaz del router va conectada al host que vamos a tener configurado en nuestra máquina virtual. Sencillamente ustedes agregan otra nube acá. Ustedes podrán notar a medida que ustedes vayan trabajando en GNS3 que este software es bastante sencillo de trabajar, ¿no? No es tan complicado como tal. Vamos a esperar acá a que coloque la nube. Esta nube nos la vamos a configurar como tal. Sencillamente la estoy colocando para que vean el ejemplo de cómo vamos a configurar el otro adaptador. Que sería el del VirtualBox o en este caso el del VMWare que ustedes tengan instalado. Si tienen la máquina digital del World Station. O si tienen el de VirtualBox. Muy bien, acá lo que tenemos que hacer es es lo siguiente. Sencillamente acá damos clic derecho y configure. En configure, vean acá como pueden ver, me aparecen los mismos adaptadores. ¿Qué hacemos? Le damos acá y vean acá me indica el VirtualBox. ¿Qué hacemos? Agregar y sencillamente acá en este host voy ahora a conectar el VirtualBox. ¿Ve? De esa manera es que vamos a conectar el host remoto. Acá estoy conectando el LookAdapter que es el que está en mi computadora y en este caso acá yo estoy conectando el de VirtualBox. ¿Ok? Para poder conectar este host que es mi computadora con la computadora que en este caso estaría configurada en el VirtualBox. ¿Ve? Muy bien. Ahora, ¿cómo conectamos los equipos? Bueno, sencillamente damos clic acá en este cable que tenemos aquí y damos clic, por ejemplo, en la nube. Como pueden ver, acá se nos abren todos los adaptadores. Pero nosotros estamos acá con el LookAdapter. ¿Ve? Y lo conectamos. Acá sencillamente lo conectamos al puerto, a cualquier puerto del switch. Luego vamos acá al switch, en el puerto Ethernet 1, por ejemplo, y conectamos al router. En el router lo conectamos al FastEthernet 00. Muy bien. Ya yo tengo mi REC acá. Sencillamente ya la tengo conectada. Ahora, ustedes se preguntarán algo. Por ejemplo, ¿Cómo hago yo para configurar la dirección IP en mi host? En este caso, porque yo puedo ingresar a Configure, pero en la parte de configuración, de este caso de la nube, no me aparece ninguna parte donde me diga, coloca aquí la dirección IP, como generalmente no aparece en el Packet Tracer. Si damos clic derecho, Configure, aquí no aparece ninguna parte para nosotros poder agregar una dirección IP. ¿Ve? Pues, la razón es la siguiente. Si nosotros aquí estamos configurando un adaptador que ya se los mostré acá, que es el NK Look Adapter, la dirección IP la tenemos que configurar en este adaptador. Estamos aquí, clic derecho, seleccionamos el adaptador, clic derecho, Propiedades, acá en las conexiones, sencillamente voy a elegir el IP versión 4, doy en Propiedades, y sencillamente acá digo, usar la siguiente dirección IP. Por ejemplo, voy a utilizar la 192.168. .20.2 Tengo ahí la máscara y voy a utilizar como puerta de enlace 192.168.20.1 Ok, doy a aceptar y acá sencillamente voy a cerrar. Tengo acá configurada esa red. Puedo colocar aquí que esta LAN que tiene acá pertenece a la 192.168.20.1 .20.0 Ok, muy bien, acá sencillamente ya tengo configurada la dirección IP en el host. Ahora, voy a configurar el equipo. El equipo lo podemos configurar ingresando acá a la consola. Automáticamente el GNST nos va a abrir el putty, que es comúnmente el que utiliza él para conectarse por consola. Esta es la interfaz del putty. Sencillamente entramos a configure terminal. Voy a ingresar a la interfaz FAG Ethernet 0.0 que fue la que previamente ya instalamos acá. Esta, que es la, como pueden ver ahí, la FAG Ethernet 0.0. Acá coloco IP address 192.168.20.1 que es la puerta de enlace. Coloco la respectiva máscara y levanto la interfaz con no shutdown. Una configuración bastante sencilla solamente para hacer el ejemplo. Ya tengo acá configurado el gateway. Ahora, ustedes se preguntarán, pero, ajá, en el host, ¿cómo yo hago pin hacia el router? En el GNST no utilizamos las cartas que comúnmente utilizamos en el Packet Tracer. Incluso, no entramos al host y buscamos aquí un botón que nos diga para poder hacer un pin hacia otra PC. ¿Ve? Es algo muy sencillo. Yo tengo que hacer pin desde el CMD de Windows, de su propio Windows. Acá sencillamente iniciamos. Coloco aquí CMD y sencillamente coloco pin 192.168.20.1 que es el host, el gateway, que es la puerta de enlace del router. Ahí, como pueden ver, los paquetes están llegando satisfactoriamente. Este tutorial se los traigo el día de hoy porque voy a empezar a configurar la central Cisco Cal Manager en estos dispositivos, en los 3700. ¿Ok? Aquí en el GNST3. Incluso, en esta parte, vamos a trabajar también con el VirtualBox para poder interconectar a través de telefonía, a través de la telefonía voz sobre IP y utilizando el softphone de Cisco, vamos a estar comunicándonos voz sobre IP desde la computadora, desde este host, por ejemplo, acá, a la máquina virtual. ¿Ok? Espero que, bueno, que este video les sirva de mucho y nos vemos en la próxima. Chao. Chao.